Bueno, cambiamos de banda, de este lado el pirata cordobés La gente va llegando de a poquito Gorro banderas, mirá, rosas, verde, negro Celeste ¿A dónde vamos, bueno? Acá entra prensa ¿Cómo anda la venta, señora? ¿Maso? Maso, se tiene que reactivar un poquito más en estos minutos Nos han corrido de todos lados a la muni ¿Ah, en la municipalidad? Fíjate que están todos los puestos por este lado ¿Por algo en particular? ¿O no nos dejan trabajar tranquila? Bueno, señora, gracias Vemos de todo acá, mirá Y nos vamos a meter acá, Don Bono Bueno, si no me caigo Sí Bueno, entonces está la gente del pirata Por cuestiones de traslado De la costumbre de estar en Alberti Por supuesto, lo digo yo Era obvio que... No, 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 no Gracias.